Y ahora si, nos vamos con Tupa y Cajón Es que quiere bailar, que baila Anda Pueden bailar un agotito, la voy en el cajón Anda Si tumba y retumba la tumba Mi ritmo lo marca el cajón Hombros, caderas y dientes Si tumba y retumba la tumba Mi ritmo lo marca el cajón Hombros, caderas y dientes Si tumba y retumba la tumba Juega Y mi voz transmitiendo la herencia de abuelos traídos del mar Y mi voz como una africana esencia de tumban barreras y bombos Si tumba y retumba la tumba Mi ritmo lo marca el cajón Hombros, caderas y dientes Si tumba y retumba la tumba Y si tumba y retumba la tumba Mi ritmo lo marca el cajón Hombros, caderas y dientes Si tumba y retumba la tumba ¡Arta! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!